Sí, por amor, así es. Gracias a Dios ya la vida por haberte creado en camino. Por amor, entretene en camino, que por amor, soy venido. Por amor, por amor, por amor. Por amor, al que no hay querido, regalar una estrella. Por amor, una vez al calvario, por una cruz acuesta. Aquel que también nos entregó en camino. Por amor, por amor. Por amor, entretene en camino, que por amor. Por amor, entretene en camino, que por amor. Se cambió por amor, por amor. Por amor, entretene en camino, que 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 por amor, entretene en camino, que por amor. Por amor. Por amor.